Lo bueno y lo malo viejo, un rolonón del grupazo Voz de Mando, composiciones de mi papá, Pepe Solano, márquenle compa Javi, dice más o menos, ¡ah sí viejo! Hoy nomás, mi papá, para que me estén a gusto, la pura verdad viejo, salud, lo bueno y lo malo de la vida señores, el fondo de mi corazón para ustedes, y arriba guerrero, siempre, puro tierra caliente, como gris. Tu Navidad se navega, hasta para ganarte, un cinco en Las Vegas, si quieres tener dinero, deja de rascarte, no más las orejas, hasta tu propia familia, se quedan peleando, por lo que tú dejas, Y no hay amigo sincero, o sea tu dinero, que nada te llevas. Hasta los perros pulvosos, salían a ladrarme, cuando me veía, salía a cazar a los cerros, conejos, pilotas, con eso comía, Ahora la historia ya es otra, tengo estas mansiones, junto a la maría, como caviar y langosta, ahora a mi me toca, mirar desde arriba, La maría es traicionera, yo dejo que el pez, por su boca muera, le pongo queso a la trampa, sola cae la rata, a la ratonera, Siempre a mi Dios agradezco, a él le pertenezco, a la muerte hermina, y voy a morir contento, el día y el momento, de mi despedida. Ahora que ya tengo todo, extraño los días, y las noches del campo, Esa casita de adobe, las lluvias y el lodo, y el olor a rancho, Aquella madre abnegada, que a mi me esperaba, por dos días frescas, Los consejos de tu padre, decíate en cuenta, para cuando crezca. La vida es traicionera, yo dejo que el pez, por su boca muera, Le pongo queso a la trampa, sola cae la rata, a la ratonera, Siempre a mi Dios agradezco, a él le pertenezco, a la muerte hermina, y voy a morir contento, el día y el momento, de mi despedida. Hoy nomás viejo, que chulada, lo bueno, lo malo, compusiones, mi papá, Pepe Solano, seguimos en vivo viejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!